Música Hicieron como un gran arreglo en cuanto a muchas cosas, el piso, la baldosa, la alimentación balanceada, el trato de las cocineras es muy bonito. Ha estado muy bueno, me gusta bastante y pues ha estado muy organizado también. Me ha parecido muy bueno porque digamos da sus porciones como son, muy rico el sazón y pues se nota que lo hace con mucho amor. Desde aquí sale la producción para Balmaría, para Nogal, para Parque Nacional y también se provee de todos los insumos para la cafetería. La cocina fue cambiada en su totalidad el piso, el piso se colocó un piso antideslizante, las paredes fueron enchapadas hasta la altura que dice la norma y pintada con pintura epópsica, pintura para alimentos que podemos lavar. Un gran acierto fue el techo, no teníamos el techo, en este momento tenemos el techo, esto nos da mayor luz dentro del restaurante. También se arreglaron las marmitas, la poceta de la marmita, los equipos y se lograron arreglar extracciones de vapor y de calor en las campanas. Estamos con la norma, estamos cumpliéndola, llega la secretaría y no nos puede decir absolutamente nada porque ya lo cumplimos todo. Para nosotros fue muy bueno volver a abrir la cafetería, pues nuevamente volvemos a tener desayunos, los almuerzos se han mantenido. Pero yo creo que faltaría otro televisor acá porque el televisor solamente está en el otro lado y pues también la estructura como tal muy bien. El servicio como tal es muy bueno, a veces es un poquito demorado pero en general es bueno. La apertura de la cafetería se logra desde el semestre pasado en una propuesta también del señor rector de una casa digna para los educadores. La respuesta que nosotros hemos tenido desde los estudiantes es una alegría, una forma de que ellos tienen otro espacio para conversar, otro espacio para compartir. Y adicional a eso pues nosotros la abrimos también a la hora del almuerzo. La comunidad total, 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 tanto personal administrativo, profesores, estudiantes y empleados están muy contentos por la nueva apertura y por la puesta en funcionamiento de la cafetería. Música Música Quitaron el techo antiguo que era el original desde el año 89 y logramos después de tantos años un techo completamente nuevo que es el termo acústico. y instalaran 15 lámparas nuevas por la iluminación. Cuando las luces están prendidas parece algo de otro país, no de una piscina aquí porque yo no he visto ni el complejo acuático. También hicieron un trabajo aquí en la tubería y abajo en la caldera la instalación de los registros nuevos porque el año pasado y instalaran caldera nuevo y el tanque de agua nuevo. La debilidad más grande que se encontraba en la universidad precisamente era toda la parte de infraestructura tecnológica porque se contaba con una obsolescencia de más de 10 años. Uno de los sistemas más importantes de la universidad es el sistema CIAFIC y este sistema sufrió unas caídas continuas y en este momento nos encontramos en el proceso de migración e instalación de toda nuestra plataforma en el centro de cómputo. Logramos cubrir que todas las sedes alternas a la universidad tengan una cobertura total en Wi-Fi y próximamente en un corto plazo se hará el cubrimiento de las sedes restantes que son la calle 72, posteriormente se hará el colegio del IPN y el centro de lenguas. Finalmente, en toda esta modernización de la universidad y estabilización de la plataforma se hizo un esfuerzo para hacer la adquisición de equipos de cómputo. Se compraron 528 computadores, 25 tablets y 95 televisores. Creo que la oportunidad de tener un televisor con una pantalla amplia y computadores para cada grupo nos ha permitido desarrollar esas actividades de una mejor manera y además mirar cosas que tal vez en el simple tablet y con colores de marcadores no puedan visualizar. Creo que eso es básicamente el uso especial que nosotros le estamos dando acá a los televisores, pero no solamente los televisores per se, sino con el uso consciente, deliberado de un software, en este caso de geometría dinámica, especializado para la enseñanza de un tópico específico de las matemáticas, en este caso de la geometría del espacio. Bueno, el televisor es una gran ayuda porque ahí es donde proyectamos todas las temáticas de las prácticas pedagógicas de las estudiantes que son lunes, martes y viernes con los niños, niños con discapacidad que asisten a la sala y los padres de familia. Los niños se apoyan de las imágenes, de las fotografías, del audio, de las canciones y todo está, digamos, para que ellos aprendan desde diferentes medios, a través de la vista, del oído. Y el televisor nos permite acercarlos más a todas esas herramientas pedagógicas que utilizan los docentes para poder lograr el proceso de comunicación y enseñarles. Baños en condiciones higiénicas aceptables y más que aceptables. Eso involucró intervenir los baños del edificio C, del edificio P, de la zona cercana a la piscina y tener unos servicios sanitarios adecuados, muy bien adecuados, mejorando la presión del agua, las relaciones hidráulicas y de caudal para que los baños funcionen de manera adecuada. Ya hemos contratado la instalación de dispensadores, obviamente gratuitos de papel, y en todos los sanitarios de la universidad deberá haber una disposición de todos los elementos necesarios para un aseo y un correcto manejo de los niños. El proyecto tuvo que dividirse en dos etapas. Una primera etapa, que ya está prácticamente en la etapa de finalización, están en acabados ya y próximamente en entrega para poder dar servicio al público, y la segunda etapa va a ser intervenida en vacaciones de mitad de año, porque hay una urgencia para que los estudiantes puedan ingresar, hacer uso de su biblioteca lo más pronto posible. En cuanto a mejoras tecnológicas, vamos a recibir equipos nuevos para nuestras salas de consulta, nuestra sala de internet, que tiene 62 puestos de trabajo, nuestra sala de consulta, que tiene 25 puestos de trabajo. El mobiliario va a ser cambiado, pero por la premura que tenemos del servicio, eso se va a hacer gradualmente durante este primer semestre. Todas las salas tienen puertas de vidrio, le dan un ambiente elegante, sobrio, bonito, claro, y la sala se ve una sala supremamente amplia. Y durante muchos años, mi equipo de trabajo y yo hemos querido tener una biblioteca digna para los futuros docentes de nuestro país. Creo que este es el inicio de ese sueño, que alguna vez lo vimos imposible, pero que en el fondo de nuestro corazón siempre conservamos la esperanza de que algún día fuera una realidad. Y creo que ya es una realidad con lo que estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!